Quiero comunicarles a ustedes y a nuestra opinión pública que en las últimas horas tropas de la Brigada Nº 2 de Infantería Marina de la Fuerza Naval del Pacífico han llegado a tres caletas con abundante material de guerra perteneciente al Clan del Golfo. Esta operación militar se consolida después del sometimiento a la justicia del que hasta ese momento trabajaba como su cabecilla, el cabecilla del Frente San Juan. Este individuo de alias Pedro nos entrega la información de donde se encuentran las caletas. En estas caletas encontramos 27 fusiles, uno de los cuales con lanzagranadas, una ametralladora de fabricación rusa 7.62, una pistola 9 milímetros, una granada de mano, una escopeta, abundante munición en cantidad superior a los 4.200 proyectiles. Con este golpe, la Brigada de Infantería Nº 2 al mando del señor Coronel Héctor Restrepo prácticamente deja desarticulada esa estructura criminal del Clan del Golfo. En lo corrido del año se han incautado más de 100 armas entre largas y cortas, hemos capturado a más de 41 de sus integrantes y con esto estamos librando esa influencia a los sectores donde ellos hacían alguna presencia. Estamos hablando del municipio del litoral de San Juan, zonas rurales, en el Choncho, la Barra, inclusive con influencia en Juanchaco y Ladrilleros. Gracias. 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 Gracias.